Mi querida familia, muy buenas noches a todos mis hermanos, a todos los compañeros de viaje que vamos en este ascenso de retorno a nuestra conciencia, a nuestra plenitud, a nuestra casa paterna, de regreso a la esencia de la que venimos y a la cual volvemos. Muy bien, mis amigos, esta noche cerrando nuestra semana laboral, pues no tendremos ninguna entrevista para conocer la prosperidad integral de nadie. Pero sí tenemos un invitado y con ese invitado vamos a tener un conversatorio porque periódicamente quiero que miremos todos juntos cómo estamos oyendo la palabra que está llegando. La escritura nos dice mirad bien cómo oís, o sea, que miremos cómo estamos oyendo. Entonces, como un primer ejercicio, he invitado a un amigo nuestro para que charlemos sobre todo esto que ha sucedido, todo esto que hemos escuchado en las últimas semanas. Entonces, sin más, está aquí con nosotros desde el oriente colombiano, Eduardo Laguna. Muy buenas noches, mi querido Eduardo, bienvenido al programa y gracias por venir a conversar. Buenas noches, hermano Alfredo, buenas noches a todo el equipo BOR y a todos nuestros oyentes que están conectados hasta ahora. Muchas gracias, hermano, por invitarme. Sí, señor, y a los que no estén conectados a esta hora también los saludamos afablemente porque este conversatorio quedará con y miles de personas lo irán oyendo progresivamente a medida que pasen las horas, los días, semanas, meses o años. Muy bien, entonces, mi querido Eduardo, hemos escuchado, hemos visto a Lida María Zambrano, a Diego Peña, Jenny Hernández, Alejandra Vargas, Maeshiro Nomura, Diana Yepes, Cristina Buitrago, Valeria Suárez, Germán Núñez, Alison Márquez, Eric Garnier y Liliana Mura, Francisco Romero, Juliette Tuit, Gabriel Patarroyo, Natalia Montoya y Ángelo Bueno, Sandra Villabona, Alberto Cruz y Esther Villamil, la coronel Nilsen Gutiérrez, Liliana Bejarano, Carlos Franco, Fernando Zapata y Rosalvita Anaya, Edwin y en Medellina, Juan Carlos y Nini, en el estado de Utah, Alina Bravo y su hija Victoria. Después, desde España, Luz Vuelvas, a Soler y Socorro, en Chinchiná, Mónica Asensio, en el Perú, y David Quintero y Valeria Arango, también en Chinchiná, es una una playa desde siete estados diferentes de los Estados Unidos de Norteamérica, nueve personas, cinco en España, una en México, una en Ecuador, una en Perú, dos en Francia, nueve personas que tienen un hijo, once personas que están sin hijos, cinco solteros, cuatro separados, una viuda. tenemos para dar y convidar. Hay de todo. De todo. Bueno, entonces, aquí estamos. Aquí estamos, mi querido Eduardo. Tú has estado viendo estos programas y has escuchado a todas estas personas, algunas de ellas, quizás, como muchos, no las conocían. Otras, pues, son, pues, como como el obelisco en la plaza de San Pedro, pues, pasan los papas, pero el obelisco permanece y son instituciones históricas. Otras personas son nuevas, otras son no tan nuevas, pero, pero que manejaban un perfil que no se han dado a conocer. Otros eran muy conocidos. Hay de todo también. Entonces, ¿cómo es tu lectura? ¿Cómo es tu apreciación? Y ojo, mis amigos que estamos escuchando, la pregunta también es para ti. ¿Cómo estamos viendo esto? ¿Qué está sucediendo con toda esta cantera de la que estamos extrayendo la riqueza que ha venido? La enseñanza, la doctrina, el ejemplo que nos han dado. Tenemos una cantidad, hay que organizar bien, porque es como después de hacer una compra en el supermercado, un mercado donde vengan frutas, carnes, legumbres, cereales, etcétera. Entonces, todo debe ser guardado, ordenado, compartimentado, algunas cosas en la nevera, otras en el congelador, otras en la despensa, no lo sé. O sea, todo debe quedar bien organizado. Tenemos un tremendo mercado aquí, una gran abundancia de de alimento. Bendito el señor, él dijo, haya alimento en mi caso. Entonces, me alargué porque es el comienzo, ya, ya le suelto la pelota Eduardo, tranquilo. Y entonces, has estado viendo todas las noches estos programas y ¿qué te viene? Que empiezan a traducir sensaciones, emociones, opiniones, puntos de vista de lo que ha sucedido mientras los escuchamos. Adelante. Bueno, hermano, sí, señor. Pues, primero que todo, me llama mucho la atención cómo manejas la estadística y los números y cómo organizas todo porque nos da una visión de qué es lo que vamos a considerar cuando hablas de cuántos viven aquí, cuántos en esta ciudad, cuántos con hijos, sin hijos. Entonces, es muy importante la estadística y los números como como organizas, digamos, ya ya tienes organizado el mercado. Y todo esto es una base de donde yo parto toda esta pluralidad de personas y encontrar toda esta diversidad para darme cuenta, y creo que todos lo hacemos, que el poder del señor, la unción, su potencia, los milagros y todo, actúan en cualquier persona, cualquier persona, o sea, muy joven, muy mayor, casado, no casado, con experiencia, con más estudios, con menos estudios, etcétera. El poder de Dios no se puede encasillar si la persona es antigua en la iglesia o si la persona tiene mucho conocimiento bíblico, etcétera. Precisamente estos testimonios de estos hermanos vienen a romper esquemas en mí y y muchas cosas que he pensado precisamente por esto, mira, si analizamos el grupo de personas en general, no estamos hablando con científicos de la NASA, con sus premios Nobel, etcétera, sino son personas normales con historias extraordinarias. Son personas como 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 yo, como cualquiera de nosotros, pero con resultados en su vida sobresalientes, o sea, que uno dice wow, no estamos hablando de grandes estrellas, grandes reconocidos, escritores, pintores, etcétera. Son personas normales de nuestro entorno, de nuestras ciudades, de nuestra cultura, del que que viven la misma situación que vivimos, pero tienen unos resultados extraordinarios y asombrosos por la manera de ellos vivir, por su actitud frente a frente a la vida y frente a las circunstancias. Entonces, me maravilló en ver, no son teólogos, no hay doctorados en ciencias divinas que han entendido la último de lo que significa la palabra milagro, o no, de pronto no son los los más estudiosos bíblicos o los que más conocimiento tienen, pero vemos que el poder del señor fluye, pero fluye de manera poderosa en estas vidas, que irradia, ha irradiado a muchos y ahora pues está irradiando a miles al oírlo. Quizás ese sea uno de los factores que no están cargando, o por lo menos la gran mayoría de ellos no carga con un moral o una maleta de tradiciones o de conceptos teológicos. Es posible que todos carguen su su carterita, pero su carril, pero de pronto no no un gran cargamento, lo cual les ha permitido ser más dinámicos, más dúctiles, fluir más en toda la dinámica del mover del espíritu en sus vidas, en sus familias, etcétera. Sí, señor, así es, y y cómo esto, digámoslo, esta frescura, esto tan genuino, no 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 pesado, sino sino fresco, liviano, se impregna, por ejemplo, soy muy impactado con el con el testimonio de el hermano Fernando Zapate y su esposa Rosalba y y llevando, como lo dijiste y lo subrayaste tres reuniones, entonces ellos tienen, tal vez entienden lo básico del evangelio, el señor existe, el señor quiere algo contigo y se van con eso, digamos, y ese es todo su curso teológico. Pues es que acuérdense ustedes, amigos, lo que está diciendo Eduardo en este momento, es que estuvieron en literalmente en tres reuniones de tres charlas que dio la hermana Flor Forero y con ese bagaje, con esa preparación viajaron a España y establecieron su hogar, pero establecieron la obra, la iglesia, donde donde ellos vivían y y empezaron a a llevar fruto y su fruto pues permanece hasta hoy y pues en el mismo programa, por ejemplo, estuvo Germán Núñez hablándonos de de su esposa Arelis y de su hijo David, un fruto de 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 estos hermanos de las tres reuniones y Carlos Franco, Lilianita Bejarano también, son frutos que hoy a su vez dan más frutos, o sea, es algo extraordinario y antes de irse también dejó fruto en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sorprendente porque tenemos personas de de tres reuniones y salen a la obra o o personas, por ejemplo, también en los programas hemos tenido personas de de más de 40 años en la iglesia o personas de un año en la iglesia. Sí. Personas que que nacieron en desde que estamos con este ministerio en la iglesia, como el caso de de Lida María Zambrano, ella conocía el evangelio, pero su conexión, su click con con este ministerio, con nueva iglesia, es en la nube. Y otras personas pues son antes de de todas las dispensaciones, antes de Cristo, antes de del huerto del Edén. Entonces hay hay una un dechado de una gama pluri de toda clase de experiencias para que no digan no, es que escogieron solo los santandereanos, ya ya dijimos, bueno, coincidió mucho, pero bueno, ahí ahora estamos sacando del eje cafetero, más más y de todas partes. Y ya ya lo dijimos de de Perú, de Ecuador, de 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 Venezuela, de México, de Francia, de España, de Estados Unidos, no importa donde tú vivas, cambia la visión de cosas, sí, cambia la experiencia, pero dentro de esa gran pluralidad encontramos muchas y profundas enseñanzas. Ahí Eduardo nos estaba contando una muy valiosa, yo solo estoy usando el resaltador. Claro, salir con un bagaje de tres reuniones y bueno, hagamos, enseñemos. No, no estamos listos, no estamos preparados todavía, sigamos aquí en el ministerio de la nalga con la silla. Era lo que se estilaba históricamente. Nalgas y sillas de plástico era lo que se unía, más que la carne con el espíritu, era eso. Y eso, pues, no producía sino una rutina de un círculo vicioso. Muy bien, Eduardo, continúa. Claro, hermano, y esto, esto se impregna de tal manera que, por ejemplo, estos discípulos que acabas de nombrar del hermano Fernando y Rosalba son, son iguales. Entonces salen con la misma fe, con la misma locura, si se puede llamar así, en el buen sentido, con la misma fuerza, con la misma perseverancia. O sea, más allá de que el disipulado se centre en, voy a enseñarte los textos y todo, que es importante, por supuesto, es el ejemplo. Estos hermanos tienen entonces esas reuniones, pero han creado unos discípulos como ellos, como hijo de tigre. fuertes, osados, valientes, bueno, etcétera. Eduardo está tocando un punto que que tengo aquí anotado que no es tanto lo que se dice, porque pues en últimas ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada de dos factores. Uno que estaba dando testimonio en su iglesia, que el Bank of America les había prestado 100 millones de dólares y los habían logrado pagar en estos últimos 19 años largos, casi los 20, desde el 2003 hasta el 2023, incluido el periodo de pandemia y todo eso. No dejaron de pagar, cumplieron y pagaron 100 millones de dólares, 400 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué? ¿Y qué predica ese pastor? Esto. Y otro pastor tiene una deuda de 40 mil dólares y se roció con gasolina y se incineró, se inmoló. ¿Y qué predicaba ese otro pastor? Esto. Esto es lo que leían ambos. Entonces, no es lo que tú lees, ni lo que tú predicas, ni lo que tú te imaginas, sino realmente cómo lo estás asimilando y cómo lo estás mostrando. Es lo que presentas, no argumentativamente, sino vivencialmente, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, es lo que dice el apóstol Pablo, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces, no todo poder es sanar enfermos o resucitar muertos. Entonces, ah, sí, ahí sí hay poder. Aquí en estos testimonios, muchísimos de los que yo escuché, veo el poder de Dios. Sí, veo las virtudes de Cristo, una tras de otra. Es poder, para poderse levantar de un fracaso, de una separación, de un luto, de una pérdida, de una gran deuda. Entonces, se necesita una fundamentación. Yo les estaba presentando a los hermanos aquí, así como presenté los diez mandamientos de la pobreza y de la prosperidad en su momento. Aquí saqué, pues, diez formas en que estos hermanos, y ahora Eduardo mirará si los encuentra y cómo nos detalla estas virtudes manifestadas. Vemos en ellos resiliencia, osadía, disciplina, preparación, fidelidad, fertilidad espiritual, generosidad. En unos unas cosas, en otros otros, cada uno tiene sus virtudes. Algunos tienen todas. Compromiso, gratitud. Ahí llevamos nueve. Cuenten ustedes, resiliencia, osadía, disciplina, preparación, fidelidad, fertilidad espiritual, generosidad, compromiso y gratitud. Nueve. Y la décima es como la base y el techo. Yo lo he denominado fundamentación y renovación, como los cimientos de un gran edificio y en la terraza un helipuerto, de donde llegan helicópteros y salen. La base es inconmovible. No se cambia, no se mueve, sino permanece. Es nuestra fe en Cristo. Pero hay una renovación aquí del espíritu de la mente. Llegan conocimientos, se expande la conciencia, llegan, salen, llegan, salen. Hay renovación. Esto no es una cosa tan sólida como la base, porque entonces se produce terquedad, obstinación y ahí viene el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo, el fundamentalismo, todos esos sismos que tú, 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 no, esto es así, esto es así y ya no se abren ni siquiera abren como máximo sus Biblias, pero no abren su mente ni su corazón. Entonces, muy bien, Eduardo, te interrumpí largo, pero vamos por buen camino. Adelante. Sí, señor, claro. Todas estas virtudes que compartes y que extraes, por supuesto, que están en los testimonios y en los hermanos. Hermano, esto para mí es como un redescubrir la iglesia. A muchos de estos hermanos los conocía, a muchos de estos hermanos los conocía de niños, pequeños. Es más, podían ser inclusive hermanos que no eran los líderes más sobresalientes de la congregación. Digamos, no se destacan porque, ah, es que son los grandes predicadores que había en la nueva iglesia y entonces, no, no, precisamente no y eso es un redescubrir y hoy los veo y escucho los testimonios de los hermanos y yo digo, estos hermanos son unos gigantes, son unos paladines de la fe. Hoy, yo que los vi en otro momento, los conocí, y de pronto ni siquiera en algún caso destacaron, digamos, en la congregación y más allá de eso, hoy son, son esto. Entonces, tú empiezas a destacar estas, estas virtudes que son las realmente importantes porque entonces empieza uno a ver el carácter de Cristo en estos hermanos, esa fuerza, esa resiliencia, esa disciplina, la preparación y entonces siempre ha habido una vida en la iglesia y aunque no, no veamos siempre, nunca ha estado estático el espíritu y yo me maravillo en esto, hermano, porque la obra del Señor, nosotros contamos las fechas en las que empieza, celebramos las fiestas, conmemoramos esto y aquello, pero el espíritu desde que empezó siempre ha sido fiel y trabaja y siempre hay crecimiento y estos hermanos han crecido en una forma maravillosa y esto es el crecimiento de la iglesia, esto es fortalecimiento del cuerpo porque si estos hermanos están en la iglesia yo también me apropio de ahí de muchas cosas de esas y si ellos son eslabones fuertes pues nos están fortaleciendo a todos entonces son varias cosas, uno es un redescubrir de la nueva iglesia para mí porque veo tremenda cantera de grandes en la fe y los redescubro y digo pero Dios mío este era el niño Ángelo wow sí, o sea, me acuerdo cuando era un niño con Aidee y hoy lo veo y digo qué tremendo hombre con su esposa o sea, los redescubro y nada, nada era perdido porque todo fue calando y el espíritu fue haciendo obra y estos niños o muchachos se han levantado con la fe con las enseñanzas de la iglesia con la generosidad con el agradecimiento a sus padres espirituales porque he oído que muchos los mencionan entonces estoy maravillado y por supuesto salen todas estas virtudes que resaltas sale el señor palpable ahí visible sí señor así es bueno mencionaste a Ángelo bueno qué más te viene a la cabeza así que que aflore en tu en tu recipiente mental digamos lo que te quedó aquí como crema como mantequilla lo que está más en la superficie a quien más destacas hermano pues yo admiro esa capacidad que tienes tú para presentarnos programas sacar enseñanzas y cosas y yo digo todo lo que trae el hermano en las reuniones me edifica pero me exhorta siempre es como un sacudón y digo el hermano busca las historias y los testimonios perfectos para lo que estamos caminando para edificar en este momento y yo resalto unos testimonios maravillosos que quedo sin palabras por ejemplo la mala Lina Bravo y su hija las conozco ahorita viendo estos programas y digo no esto es una cosa maravillosa porque si yo he pensado que he tenido días duros me tengo que quedar callado si yo he pensado que la cosa ha estado como difícil no 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 esto es una cosa esto es una una golpiza he sido golpeado con estos testimonios maravillosamente pero pero golpeado y veo gente no Dios santo esta hermana la hermana Mónica Asensio es un testimonio apabullante después de eso tiene que cambiar mi oración o sea o sea si el mismo señor de ellas es el mismo mío pues tengo que portarme como le dijo el papá ella tengo un varón y tres niñas pues entonces hay que portarse varonilmente como la hermana o sea pues realmente puedo resaltar de todos los testimonios pero hay unos que tal vez por circunstancias de mi vida hay unos con los que me identifico mucho y vienen a mi vida a exhortarme a animarme a empujarme a patearme a derrumbarme si yo digo de dónde saca esto dios santo y maravilloso y me maravilló es la iglesia es un es un grupo de tesoros hermano no sé cómo decirlo es como el barco San José el galeón San José cargado cargado de tesoros y de oro y de joyas pues al punto que se hundió y digo cada hermano cada vida qué potencia o sea realmente la nueva iglesia es algo es un lujo es un tesoro es una joya porque encuentras estas virtudes que acabas de nombrar y en testimonios de hermanos que han pasado de pronto situaciones difíciles o han tomado decisiones arriesgadas y uno en ese momento tuvo miedo y uno ve que otro logró dar el paso y uno en ese momento se asustó y ellos pese al susto han actuado entonces por supuesto hermano que me identifico pues resalto esos nombres pero no todos o sea hay tanto aquí por ejemplo hermano conozco muchos de estos hermanos que ahora veo los conocí de niños eran unos niños que llegaban pues por ejemplo la hermana Sandra Villabona cuando habla del salón prelitu del hotel La Fontana al lado de mi centro y ella llegaba a las reuniones pues éramos niños con la hermana Sandra hasta el punto que nos llevaban eran los papás nosotros no podíamos digamos llegar solos a la reunión entonces ver digamos ese desarrollo y ese crecimiento digamos en Sandra que la hace una profesional destacadísima conozco conozco a los hijos de Rocío Bedoya digamos pero de niños y ahora veo digamos estos testimonios si ya tenemos hermano nuestra familia nuestra casa nuestro carro nuestro estudio estoy metido en la política y dice esto y entonces será el futuro alcalde y digo pero Dios mío y por ejemplo hermanos digamos conozco bueno Diego Peña y lo mismo el niño inclusive el hermanito menor de Eduard entonces uno iba a los ensayos y ahí estaba Diego era un pequeño y ahora dice no Diego es el que lleva a la mamá a pasear y están por todas partes y veo un hombre hecho y derecho con con ese testimonio con ese amor por la mamá por o sea me impresiona conocí por ejemplo uno hermanos alemano Gabriel Patarroyo en Ibagué y estaba ahí en las reuniones y y de pronto no era el el gran líder de la iglesia en Ibagué había hermanos mayores que él porque también era muy joven y eran las digamos las columnas y y hoy me encuentro Gabriel Patarroyo y digo impresionante por eso digo redescubriendo a los hermanos reconociéndolos y digo este es Gabriel Patarroyo si me hubieran preguntado en esa época usted quien cree que va a llegar a esto y tal de pronto habría pensado otros nombres y y y no estos nombres y hoy veo esa es otra lección ese es otro paradigma que se derrumba lo que veo en un momento eso no está determinando el futuro la situación en la que puede estar alguien hoy que yo conozco algo no determina el futuro porque he visto que llegó el futuro a estas vidas y pues son grandes están engrandecidos entonces a Juan Carlos Rodríguez aunque pues con Juan Carlos si tengo mis dudas porque Juan Carlos lo conozco Juan Carlos no sé yo quisiera tener certeza de que Juan Carlos es completamente y 100% humano porque Juan Carlos yo lo conozco más o menos hace 25 años y es idéntico en su físico es el mismo peluqueado siempre nunca ha tenido un poco el pelo más largo siempre la misma sonrisa las mismas gafas no tiene ni una cara ni una ruga nunca ha pesado ni una libra más exactamente entonces Juan Carlos siempre ha sido honorable siempre ha sido respetuoso siempre ha sido destacado es casi como un programa vino programado no sé si para espiarnos y acompañarnos y ve tú que eres perfecto y muéstrales a ellos a esos humanos como deben ser porque Juan Carlos nunca hemos oído algo de no hermano el hermano Juan Carlos se peleó con su autoridad el hermano Juan Carlos se fue y gritó hizo esto no va a participar en aquello jamás hermano jamás sino siempre desde que lo conozco él si es un camino vertical ascendente siempre hacia arriba es maravilloso pero lo mismo lo conozco desde que era un muchacho de la universidad lo preocupante entonces con Juan Carlos es que no le aparecen defectos no le aparecen o sea es un estilo de Melquisedec extraño yo invito a los hermanos que analicemos ese caso bueno Juan Carlos ahí nos estás escuchando vas a ser objeto de análisis demasiado perfecto no pues miren ustedes hermanos precisamente la variedad el jardín multicolor que hay delante de nosotros con las diferentes escalas en las cosas diferentes pues son pues ya dijimos jóvenes o mayores tenemos por ejemplo menores de 30 o mayores de 70 o o con más de 40 años en la iglesia o 30 o un año en la iglesia o con hijos o sin hijos o con un hijo o con un reguero de hijos o sea con mucha preparación académica con poca preparación académica pero comunes denominadores pues ya los vimos las virtudes pues muchos de ellos han tenido entrenamiento en Gilgal muchos de ellos tocan instrumentos musicales muchos de ellos tienen muchos hijos espirituales muchos de ellos son dadores alegres y sembradores abundantes muchos de ellos ayudan a sus familias muchos de ellos son destacados en en su familia o en su barrio o en su municipio o o en su ciudad o o ya algunos internacionalmente muchos o sea hay de todo y y apenas estamos como mirando y como les decía la dificultad es escoger porque no no por escasez sino por abundancia porque uno dice pero como si le digo a Pepito de pronto Juanito dice porque a mí no me invitaron pues hombre porque es aleatorio hay muchísimas personas y tú que me estás escuchando seguramente tu vida es muy interesante y podrías aportar y edificar a muchos quizás lo hagas vamos a seguir otro poquito pero vamos a trabajar estamos más o menos cerrando un ciclo de esta línea de la prosperidad integral ya aclaramos que no es nada que ver con el evangelio de la prosperidad y todo lo que hablan los traficantes charlatanes y mentirosos acerca de esto sino lo que dice la escritura teniendo al Señor en la preeminencia en el trono y para él la gloria no que el centro eres tú sino que Dios quiere que tú seas prosperado en todo para él ser glorificado y para que él reciba la gloria de ti como hijo como hija pero son personas que el común denominador y eso sí lo puedes escuchar repitiendo todos los programas todos con esa palabra con ese vocablo o con otros pero todos le dan la gloria a Dios porque todos están fundamentados en Cristo entonces Eduardo bueno pues estamos llegando al final digamos de este primer chapuzón de balance tus palabras del epitafio del programa hermano si hermano pues hay tanto que decir la verdad y el tiempo no favorece si quiero destacar un punto que me parece muy importante y es la relación ya lo mencionaste de estas personas con las finanzas aunque estamos hablando de prosperidad integral pero la relación de estas personas con las finanzas con Dios o sea ese triángulo mi persona la plata y Dios y ese es un común denominador que hay que entrar a analizar porque pareciera que abre puertas destraba cosas etcétera etcétera abre otras posibilidades el manejo de la finanza con respecto a mi corazón y Dios veo y resalto en todos los hermanos que he oído como algo muy importante y una clave más allá de que está en las virtudes como la generosidad y el dar con alegría y pues finalmente hermano pues yo me maravillo veo que este es el sermón que debemos escuchar todos realmente lo llamo sermón es es la vida de estos personajes nos están entregando vida experiencia y ese realmente es el sermón que necesito escuchar he sido muy edificado he sido muy derrumbado pero edificado por supuesto y muy cuestionado entonces a todos los hermanos que han participado pues muchas gracias y a ti que logras pues de una manera maravillosa extraer quien más que tú conoce la nueva iglesia y sabes lo que hay ahí los hermanos la fidelidad que hay ahí y estás poniendo en digamos en la mesa algo que sé que ha edificado a miles como a mí y nos están trayendo una enseñanza y una renovación de la visión y ganas y bueno etcétera hermano entonces tú pues como el buen papá sabe que dale a los hijos y esta es la palabra que está viniendo la palabra de la vida en carne sí señor pues por supuesto que sé de los tesoros que que hay en carne en la nueva iglesia y por eso pues no me no me muevo permanezco desde que tenga vida pues aquí estoy porque estamos viéndolos manifestarse los citábamos hace un par de noches de días el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra y ya se están manifestando primicias de preciosos frutos no solamente frutos sino preciosos frutos y y eso hace la diferencia se hace notable entonces pues claro es más emocionante que leer hechos de los apóstoles diciendo pero yo no sé quién es Epafrodito pero sí sé quién es Alison Márquez eh o sea yo no sé ni siquiera si existió Epafrodito si eso está bien escrito si no sé un poquito de Ayudis por el Néstor Epac Epacolombia fue la única que conocí Epafrodito no sé de pronto sería como bueno no lo sé entonces yo sé quién es Lía Zambrano o quién es Jenny Hernández claro o Alejandra Vargas yo sé quién es Sandra Villabona o Juliette claro que sí o Gabriel Patarroyo que estabas diciendo entonces por eso me fascina leer como Dios dijo escribiré mi Torah en sus mentes y en sus corazones en corazones de carne o sea Dios manifestándose en carne en los hermanos y cuando ya uno lo ve venir el cumplimiento de las cosas que fueron escritas desde tiempo antiguo y anunciadas a los esclavos digo a los ancestros por los profetas entonces ahora que nosotros en el cumplimiento de los tiempos veamos cumplir esas promesas es una maravilla yo me encargo de ser testigo y de hacerlos a ustedes mis amigos testigos yo presento yo escargo pues no sé tal vez escargo ahora más como estoy estudiando arqueología pues eso me me ha despertado esa gana de de presentar delante de todos ustedes y presento las cosas no siempre en orden cronológico de acuerdo de acuerdo al cronos sino y al cronómetro sino en orden cairológico de acuerdo al kairos o sea otro tiempo diferente el tiempo en que tú estás germinando en que tú estás pudiendo oír muchas hermanos me dicen uy hermano la palabra que está viniendo últimamente es extraordinaria digo lo único extraordinario eres tú esa palabra ha estado viniendo antes pero ahora tú la estás oyendo ves hay un cambio y hay una manifestación y eso es lo que yo lo hago ya no cronológicamente sino esa palabra no no la uses mucho porque no es científica la de cairológico pero bueno si la estoy convalidándola por lo que se convalidó la otra entonces pues soy testigo y lo presento y te hago también cómplice de esta maravillosa obra eso es o sea si somos bandidos para el mundo este verdaderamente es un concierto para delinquir a los ojos del mundo pues Jesús murió como si fuera un bandido entonces ese es el camino no la aprobación de de la teología ni el aplauso de la mundanalidad no 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 yo prefiero oír este es mi hijo en quien tengo mi complacencia recibir gloria de los hombres Jesús dijo mi reino no es de este mundo gloria de los hombres no recibo eso me parece muchísimo mejor utilizando las palabras del apóstol Pablo bueno pues como decía Eduardo el tiempo pasa este es extraordinariamente un programa con con plus paramos aquí muchas gracias Eduardo por por acompañarme en estas disquisiciones y en estas elucubraciones en estas reflexiones tratando de analizar la avalancha que nos han dado nuestros hermanos despide por favor el programa porque yo soy hombre de pocas palabras hermano muchas gracias a ti por invitarme por tenerme en tu radar esto es maravilloso poder participar y ser testigo de todo esto que está viniendo y bueno a mis hermanos la invitación no nos perdamos nada de esto porque realmente se está compartiendo es vida y vida en abundancia entonces que tengan todos una feliz noche que tomemos todas estas enseñanzas y las practiquemos si nuestros hermanos han podido todos podemos muchas gracias hasta luego si señor feliz noche chas 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 Gracias por ver el video.